¡Suscríbete al canal! Va a estar bastante complicada la nuclear si me la consigo sacar porque jugar contra 3 la verdad no es tan fácil, tienes que tener bastantes cosas en la cabeza para sacarte bien la nuclear y más en ese mapa, pero bueno, vamos a intentar últimamente, estoy viendo que el tema de los live 2.0 os está encantando en el canal, está arrasando, así que la verdad es un tipo de contenido que a mi personalmente... No hay nadie, ¿no? Es un tipo de contenido que me encanta grabar, o sea, me lo paso muy bien y a ver si... ¡Ahí va la concha, tío! Ya empezamos, ya empezamos, 0-1, madre mía. Bueno, da igual, en el caso, chavales, voy a ver si puedo recopilar varios fails que estoy sacando últimamente para subirlo todo, como digo, en un solo vídeo. La verdad es que... ¡Uy, la concha! ¡Uf, qué susto! Al final con las carpes, pensé que había sido con el cuchillo. Bueno, pues eso, chavales, a ver si recopilo varios fails que me estoy sacando y a ver si lo puedo subir que la verdad bastante me decís por Twitter que queréis ver todos los fallos que tengo a la hora de grabar esto. Porque, obviamente, las nucleares que véis en el canal no salen a la primera, ni mucho menos, o sea, detrás hay muchas grabaciones, hasta que sale algo decente, podríamos decir. Así que, bueno, le estoy controlando... ¡Madre mía con los kikos, tío! Le estoy controlando bastante bien, ahora que lo veo, porque se la estoy leyando. Realmente, mientras hablo, estoy pensando en leyársela aquí dentro de la casa, porque están bastante picados los tíos. Bueno, tú la que se va a armar aquí. ¡Venga, pasar, campeones! ¡Pasad la concha! ¡Pasad la...! ¡Vale! ¡Falta uno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo que me ha faltado! También, chavales, quería comentaros, que esta es la decimoquinta vez que lo comento ya esta tarde, pero bueno, de momento, como digo, no me ha salido ningún gameplay, tenemos los harries. ¡Vale, corre, 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 corre! Bueno, realmente los harries no creo que hagan nada. Pero bueno, como digo, chavales, me gustaría, por favor, que me dejáis aquí abajo en los comentarios clases con las cuales os gustaría que subiese bombas nucleares en el AIB 2.0, porque, como os comenté, quería hacerlo de nuclear a la carta. Ya tengo un par de clases que me dejaste bastante interesantes, pero de momento no sale nada. Así que, bueno, quería empezar desde, por así decir, un escalón a algo más sencillo y luego ir subiendo la dificultad. Así que, como digo, os animo a que dejéis aquí abajo en los comentarios vuestras clases completas, ¿vale? De la racha de bajas me ocupo yo, pero el tema de principal, secundaria y ventajas y todo, pues todo eso siempre podéis poner, la verdad, perfecto. Porque, como digo, mírale, mírale, mírale el caracol, macho. Uf, problemas. Un momento, ¿eh? Un momento que hay que concentrarse. Esto de hablar tanto, el malo. Correte, correte. Vale, 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 vale. Puf, este va a venir bastante rencoroso. Así que nada, como digo, esta Navidad es que yo subir bastante el AIB 2.0, por lo menos dos a la semana, para tener vídeo diario y tal, así que... Vale, es que te estaba escuchando, tío, por eso me he callado, porque te estaba escuchando venir. Eres un pendejo. Bueno, a ver, vamos a subir... ¡Uy, va la concha! Vale, esto está... Madre mía, con los kikos, tú. Salite. Vale, bien, bien, bien. Bueno, tenemos el apoyo del tirón, porque el Harrier no ha matado a nadie. Y a ser o tonto me estoy ventilando yo en la partida, porque me equivoqué narices, o sea... Ya estaba con los kikos volviendo. Ese tío es más rencoroso, macho. Bueno, pues te vas a comer una nuclear, no sé cómo lo ves. Venga, 12-1, vale. 12-1, 11 bajas, 12... 13, estamos a 13 de la nuclear, chavales. Bueno, pues eso, en Navidad seguramente haga otra vez lo del vídeo diario y tal, así que os quiero traer más AIB 2.0 con nucleares y eso, pero antes vamos a sacarnos esta, que no me callo. Y al final, como no sale ni eso, pues no me la voy a sacar. A ver, sal de ahí, por favor, salid. Vale, ahí, 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 ahí. Bien, 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 buena, buena. Nivel 6, pobrecillo, ¿eh? Bueno, otra vez el mismo. Raparece ahí, 14-1 y pedazo de conexión, ¿eh? No muere el tío ese, tío ese no muere. A dos barras, pues claro, obviamente, ¿quién va a morir, no? Es, 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 es... tontería pensar. Vale, no sé cuánto estamos, estaremos a... 8 o una cosa así, más o menos. Así que yo creo que con el apoyo nos la sacamos de sobra. Porque hemos conseguido hacer algo bastante importante, que es encerrar aquí a dos pringados. Fuera de estructuras, así que estamos... nada, nada. Atención que me lo tiran. Muérete, muérete. Y mi nuclear, ¿dónde está mi nuclear? ¿Dónde está mi nuclear? Ahí está mi nuclear. Juega más justo. Además justo porque el apoyo se ha acabado. 25-1, tenemos un campero aquí dentro. Que era justamente que no podían matar con el apoyo, así que te vas a comer las Paz. Efectivamente, ahí te quedas. Tiro la cabeza. Pues bueno, chavales, nuevo episodio de Live 2.0 aquí con nuclear. La verdad, completado, menos mal, porque ya era... ya era horita. Ya llevaba unas cuantas grabaciones y no salía nada. Y la verdad, no me esperaba que fuese a ser en esta partida, puesto que jugar contra tres personas tiene su dificultad, aunque podéis pensar que no. Vámonos, de aquí estamos sin munición, así que sacamos las Paz. Y en cuanto me maten, tiramos la nuclear. Venga, tío. Tampoco pensé que fuese a ser tan pronto, la verdad. Bueno, chavales, pues aquí tenemos una nueva nuclear en Live 2.0. La verdad, he sido yo solo contra el mundo, porque es que mi equipo no ha hecho nada. Y les hemos arrasado. Y creo que con la nuclear voy a matar a una sola persona. Pero bueno, no pasa nada, chavales. Yo creo que ha sido una muy buena partida, así que la subiré. Como digo, yo solo contra el mundo. Espero que os haya gustado este episodio. No olvidéis votarlo. Déjame en los comentarios las clases que os pido para nuevos Live 2.0. Y nada, chavales, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y nos vemos en la próxima. A ver, resultado 33. Madre mía, qué paliza. Bueno, chavales, hasta la próxima. Adiós. Un arma bastante, bastante grande. A dos manos, justamente. Atención, que nos situamos encima. Pulsa cuadrado para coger cañón automático. Pues bueno, chavales, efectivamente, portamos el arma del Jaguar. De nuestras manos, pero esperad, esperad, porque esto no queda aquí. Fijaos, chavales, que me mata. Fijaos, por favor, en la parte. Y...